La huelga de pilotos de Airfonds inició ya su segunda semana. El principal sindicato de la aerolínea señaló que el paro podría extenderse hasta el próximo viernes, lo que supondría pérdidas de aproximadamente 195 millones de euros para esa compañía, además de los miles de pasajeros que se verán afectados en todo el mundo. La tensa situación entre los pilotos de Airfonds y las directivas de la aerolínea ha dejado afectados a cerca de 9.600 viajeros. Durante la jornada, la compañía aérea señaló que pospondrá los planes de desarrollo de la filial de bajo costo Transavia. No obstante, el sindicato mayoritario de pilotos SNPL rechazó el anuncio de Airfonds y lo calificó de provocación. Para los pilotos, lo que proponen las directivas es una cortina de humo que no ofrece garantías concretas. El 59% de los vuelos de esta jornada fueron cancelados y se calcula que las pérdidas de la compañía aérea superan los 120 millones de euros.